Dame un minuto y te mostraré cómo Compute Engine puede ayudarte a migrar tus cargas de trabajo existentes a Google Cloud. Compute Engine ofrece máquinas virtuales escalables y de alto rendimiento que se ejecutan en los centros de datos de Google. Puedes elegir la máquina adecuada a tus necesidades entre diversos tipos de máquinas predefinidas o personalizadas. Es fácil, solo tienes que elegir el tipo de máquina y dónde la quieres. Elige máquinas de uso general para aplicaciones, bases de datos y servidores web. O máquinas con optimización de memoria para bases de datos que se ejecutan en memoria, SAP HANA y análisis en tiempo real. También puedes elegir máquinas optimizadas para el procesamiento de alto rendimiento, modelado financiero y videojuegos. Y añadir GPU para acelerar las cargas de trabajo de procesamiento intensivo, como aprendizaje automático o análisis médico. Con Compute Engine puedes migrar entre host sin reiniciar, lo que permite que las aplicaciones sigan ejecutándose incluso durante los procesos de mantenimiento. Además, ofrece recomendaciones sobre el tamaño adecuado para que puedas redimensionar tu tipo de máquina en función del tipo de uso. Pagas solo por lo que usas y puedes aumentar el ahorro al aplicar descuentos por compromiso de uso y uso continuo. Para ahorrar aún más, mira las máquinas virtuales interrumpibles, que son instancias de bajo costo y a corto plazo, diseñadas para trabajos por lotes o batch y cargas de trabajo tolerantes a errores. Utiliza Compute Engine para migrar tus sistemas existentes a Google Cloud, ejecutar bases de datos, realizar modelado financiero o incluso ejecutar cargas de trabajo de Windows. La próxima vez que pienses en migrar tus aplicaciones a la nube de manera rápida, considera Compute Engine. Para más información, visita nuestro sitio web.